Vamos hasta el Hospital Belén de la Ciudad de Trujillo, ahí está nuestro compañero Alonso Hernández. Alonso, un caso social que tiene que ser atendido y también apoyado por dos diferentes padres de familia, quizás la sociedad también. Coméntanos por favor este caso. Adelante. Jonathan, sí, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en los exteriores del Hospital Belén de Trujillo. ¿Por qué? Este nosocomio desde hace más de tres meses se ha convertido en el hogar de los padres del pequeño Alejandro. Estamos con los padres de este bebé de siete meses que necesita urgentemente una operación. Vamos a conversar con la madre, la señora Jessica, porque usted nos indica que su bebé nació con ciertas complicaciones. Estamos hablando de síndrome de Down, estamos hablando de mala la tiroides, ir de cardiomegalia, que es un agrandamiento al corazón. Coméntanos cómo fue su nacimiento del bebé. O sea, mi hijita ha nacido con problemas de síndrome de Down. No nos dijeron nada, pero a la última hora nos dijeron ya que mi hijita tenía soplo al corazón, no tiene el corazón bien grande. Y problema tiroides, sube y baja de peso, pero parece que no tuviera siete meses, parece que tuviera un bebito de tres, cuatro meses. Y está bien flaco y me han dicho que es posible también que puedan hacer para que lo puedan llevar a Lima, porque ya necesita para operación. Y queremos eso para que lo puedan llevar, porque dicen que no hay cama para UCI en Lima. Y nosotros queremos urgente para que lo puedan llevar a mi bebé, eso los pido por favor. Operación al corazón. Sí, operación al corazón porque tiene bien grande el corazón, ya está para que lo lleven ya, pero no hay cama por eso. Y eso les pido a las autoridades. ¿Ustedes saben que les han hecho las coordinaciones con el pedal de niño en San Borro? Sí, sí nos han dicho, pero dicen que no hay cama ya todavía para UCI. No hay cama todavía, eso queremos que las autoridades, que se comuniquen con ellos para que lo lleven a mi hijito ya, para que lo puedan operar. Eso les pido por favor, que me apoyen con mi bebé. ¿Ustedes dicen que se vaya complicando? Ahorita están en unidad de cuidados intermedios, pero ustedes tienen miedo que vaya a UCI. Yo no quiero que mi hijito se vaya a UCI nuevamente, porque vuelta vuelve a recaer, lo llevan al ventilador, yo no quiero eso. Y eso iba a demorar, me ha hecho el doctor, porque si lo llevan eso, eso demora, vuelta para que lo llevan a Lima. Y por eso, yo no quiero eso, porque mi hijito dice que como tiene síndrome de Down, toda esa persona que tiene síndrome de Down, lo complica toda enfermedad. Yo no quiero eso, por favor, que me lo lleven a mi hijito ya a Lima, las autoridades les pido así. Vamos a comenzar con el padre, el señor Alejandro, para que nos dé también su apreciación. Ustedes, me imagino que ha cambiado su vida totalmente estos últimos meses. ¿Cómo están haciendo para sustentarse, teniendo en cuenta que prácticamente han dejado de trabajar, porque paran todo el día aquí? Sí, sino que estamos desde el año pasado, el 17 de diciembre, con mi hijo, lo hemos tenido en UCI, ahí estamos, que lo está, ha estado con ventilador metálico, ha estado con oxígeno, todo, y ahorita ya lo sacamos a intermedio, estamos necesitando la llevada de San Borja, que responda al caso de mi hijo para llevarlo a operar ya a mi hijo. Porque mi hijo ya está en UCI, medio suplensivo, si ya está para llevarlo, y los doctores nos dicen que ya se comunicaron con allá, con San Borja, pero San Borja dice que le responden que no hay cama en UCI, y los doctores dicen que mejor que lo llevemos más pronto, porque si una vuelta, una, otra más, vuelve a recaer acá en UCI, vuelta, lo meten, ya no puede, podemos sacarlo a mi hijito ya. ¿Necesito que ustedes lo lleven por su propia cuenta a Lima? No, dicen que solo, dicen que allá no hay camas para llevarlo, y ellos están que nos apoyan, todos acá los doctores, el hospital, están que nos apoyan para llevarlo a mi hijo para allá, pero todos están que ellos consigan cama allá y lo más pronto para llevarlo, porque mi hijo su corazón está bien grande, donde no le ayuda, no le ayuda a alimentarse bien, y él necesita su operación ya más amplia, y más pronto, necesaria para mi hijo, para mi hijo Daniel Alejandro Robles Valdés. Aparte de las necesidades múltiples que pueden tener, también necesitan sangre, tengo entendido, ¿qué tipo de sangre tiene? O sea que el banco le han prestado sangre para que lo pongan a mi niño, porque mi niño cuando lo han estado sacando análisis todo, tenía una costilla que estaba así, agua estaba blanca, no tenía nada de sangre donde el banco le han prestado y prestes, para que lo pongan, y nosotros estamos debiendo siete unidades de sangre, y queremos para devolver, no tenemos donantes para devolver, por eso no tenemos familiares que nos apoyen para devolver la sangre, necesitamos ayuda con urgencia para devolver la sangre, creo que por ese motivo, para que así devolviendo la sangre, lo lleven a mi hijo más pronto. Perfecto, vamos a dar los números de Yape, Jonathan, para que la ciudadanía pueda apoyar al pequeño Daniel Alejandro, tenemos entendido que es un nombre del pequeño, el número es 96-23-09-574, es a nombre de Jessica Valdés, que es la madre, y el otro número es el 94-92-63-34-2, a nombre de Alejandro Robles, que es el padre. Repetimos entonces los números de Yape, 96-23-09-574, es el número de Jessica Valdés, y el 94-92-63-34-2, el número de Alejandro Robles, Jonathan, son los números para que la ciudadanía pueda apoyar. Sí, y esperemos que así se dé, que la ciudadanía pueda apoyar a través de estos números telefónicos, pero una consulta breve, ¿sabes el nombre del doctor quien está manejando este caso, del bebé Alejandro? Porque necesita ser trasladado inmediatamente, ahora, ¿de quién depende? ¿Del gerente regional de salud? ¿Cómo podría hacer ese traslado para que sea de manera inmediata? Sí, señora Alejandro, nos hacen la pregunta en estudios, ¿qué médicos le están atendiendo? ¿Sabe los nombres también? Y bueno, ¿el pedido que puede hacer usted al gerente regional de salud, por ejemplo, Aníbal Murillo, para que pueda hacer ese proceso? Los médicos entran un día uno, otro día otro, no sabemos qué opinar qué médico es, porque entran uno, otro día otro, se turnan, no hay un médico fijo para ellos, se turnan acá, pero todos los médicos que entran un día, cada uno otro, ellos dicen que resultan con la llamada, están que hacen, hacen toda la llamada a Lima, pero Lima ahorita no lo responden, que después dicen que hasta el día de ayer ya lo respondieron, pero dicen que ahorita han dicho para esperar, porque no hay cama en UCI allá en San Borja, eso tenemos el permativo de esperar, solo que vea cama en UCI para poder llevarlo a mi hijo para allá, nada más. Por supuesto, cada minuto, cada hora, cada día que pasa, realmente es vital para el pequeño Alejandro, que necesita, que se ha trasladado urgentemente a Lima para realizarse esta operación al corazón que tanto necesita para que pueda sobrevivir. Jonathan, esta situación le puede pasar a cualquiera, usted tiene un hijo, un primo, un sobrino, un nieto, que podría estar en la misma situación y estos padres en su momento necesitan el apoyo de las autoridades, principalmente para poder agilizar el proceso de traslado y también el número de yape, para que puedan también apoyarlos económicamente, porque necesitan todo, desde medicamentos, hasta pañales, leche, todo se necesita en estos momentos para el pequeño Alejandro pueda sobrevivir un pequeño de siete meses de vida que tiene todo un futuro por delante, Jonathan. Vamos contigo a Estudios Centrales, somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional. Muchísimas gracias, Alonso, por esta información. Esperemos que el director de este nosocomio, en compañía del gerente regional...